Todas mis chicas... ¡Paga! ¡De parte de un malcito roja! ¡Como! ¡Como! ¡Paga! 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 Para la brosa Moses, con se fortale Desde pr Mumbai A impacting ¡Suscríbete! Si a volverse Si, siempre con varillas A chico y chalvadas Se zamora Pedazo de lula ¿Dónde está? Mi corazón te anda buscando ¿ỉa? Son moridosos, chido, chocos, cariñitos, para el verbo usted en el cuatro, y a la de la noche, chaparroso, no es suave, sigue amando, el puente y la besó, votaré, me queda la besó, y no te dejaré, mi compagno en el viernes, yo no sé, y su lista, tan, panidosa, te escogía, el andarán, traño cada día, más, errada, pedazo de luna, mi transmisión amando, yo no te dejaré, la maldita libertad, cariñitos, mi compadre, no, puta, la maldita libertad, vamos a hablar así, y somos, ahora, que dice mis libros, que son nada, y la paja, para, 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 para la pared porque en esta y en la otra vida se lo juro porque que me lo llevo siempre pero siempre en mi corazón pan 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 ¿cómo se llama? un pedazo de lula ¿dónde está? Y corazón te andamos para el chunguí, y somos lichos Desde que has ido, cariño, hermosa vida, hermosa felicidad Y ha cambiado, mirá por el camino, y con nosotros y amando Y no sé, yo no sé, sé dónde irá Y confío, quien andará, extraño, extraño cada día más y más ¿Cómo se llama? Penazo de luna, mi corazón te sigue amando El señor de ese amor, algo ritmo, carmenes de metálico Y el hueso, sí, amor, 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 la vida y habrá Con cariño y amor del alentico, con todo mi corazón Hermosa Laura, de Panamá, de Estrada, lo que va a la orden, mira It's morning Y toda la noche es Sabadones del monte Y con mi duda, feliz y charme Para Apache Y su amor, amor La linda mecha Nos la pintamos sin la saca Para venir cuando te amo del potejo De esa boca hacia el vecino amor, amor Y los niños del futuro ¿Dónde estás? Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Lechoso por y suri Cariño Y con mi Y la bella, Mayrán Me lo de siempre Ambiado Mi corazón te sigue amando Te lo de la bella Encontra Calle, Salvatore Y no te dejaré Su precioso vacía Se lo dirá Y la bella, Mayrán ¿Quién le lanzará? Extraño cada día Más y más Sesenta y más Sonia luna El famoso Calimando Y los budas la partida libertad Sigo El más venido Esteza Y tienes tres ¿Para quién? La locota ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué dice? Mario Junio Estrada El famoso Solís Silvana Buda De la maldita nivela Y Mario Esta noche Y el famoso Boca Ahora Ese Boca ¿Dónde estás? En paz Descanse Ahora Para Jafe Y Nadia Salvatore Pequeña Matías Pedazo de luna Mario Martínez Y la bella, Mayrán Sigo Cariñito La señora Nada ha cambiado Agondiza Se va Llamando Nos vamos Gracias Hasta la próxima Y no te dejas Te cagones de caderas Y me voy a poner Cero Y con quien El chavo y el césarán Que ellos son tiraños Para la energía No más Aguate Cuás Ahí te vamos Luna Mal famosos Chupos de cadera Casacas De nacido Chapacos Y cuando Pisa Todas De oro Coina Siempre El chichoteta De yotaca Chapacuto De sabor Producción El chavo y el césarán 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 Yo no sé Y con quién andan Para mi amor Extraño Para mí Mi pequeña Más Mi hermosa Luna Mi corazón Te sigue amando Sigo Calmar y mantido Chaparrostro Enfermos Y su ostra amistad El puño Los chichos Vamos el clon Otra vez y siempre Vamos el clon Para el peca Va y el chico Al chico El puto Por los siglos De los siglos Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Y activas Gracias por ver el video.